Colapsado luce uno de los laboratorios de Guayaquil, donde el Ministerio de Salud permitió que se realicen pruebas de coronavirus. Merlin Ochoa nos informa que el examen es tomado solo con una orden médica. La fila de carros era interminable. Estaba a lo largo de al menos cuatro cuadras. Comenzaba cerca de uno de los laboratorios de análisis clínico ubicado en el norte de Guayaquil. Esto luego de que el gobierno nacional llegara a un acuerdo con centros privados como este, para que realicen las pruebas de coronavirus bajo autorización médica. El director Jorge Macías Loor, director del laboratorio de Interlab, dice que aunque la disposición del Ministerio de Salud fue que las muestras sean tomadas en las viviendas de los interesados, la demanda ha superado en un 500% lo pronosticado. Por ello lo están tomando en un parqueadero. Porque no nos alcanzamos a pesar de tener 17 personas tomando domicilio. La demanda es demasiado alta para ir a todos los domicilios. Esta prueba no la hacemos nosotros. Nosotros somos solamente receptores de muestras y le enviamos al laboratorio a Quito donde procesan las muestras. ¿Qué tiempo duran los resultados? Están entre cuatro a cinco días entregándonos los resultados. Algunos ciudadanos han madrugado para obtener un turno. Ellos dicen que tienen varios días intentando realizarse este examen. ¿Qué le decían? Que no había reactivos. Fue cuando llamé el sábado pasado. Que venían recién este martes, decía. ¿Qué síntomas tiene usted? He tenido fiebre, tos y malestar en el cuerpo. Tengo ya como ocho días ya. ¿Ha intentado ir a otro lugar? Sí, al ministerio. Me dieron una cita por teléfono, 171. Pero me dieron ahí en el dispensario Orellana y cuando fue a la cita me dijeron que solo atendían emergencia nada más. Aquí solo se está atendiendo de ocho de la mañana a doce del día. La capacidad diaria es de doscientos pacientes. El paciente no sale del carro. Si usted ve, le toman los datos en el carro y ahí se acerca una persona a tomarle la muestra para evitar un contagio mayor. Aquí recalcan que todos deben tener una orden médica. Si el documento es entregado por el Ministerio de Salud o el IES, el costo de la prueba es de ochenta dólares. Pero si la orden es entregada por un doctor privado, el valor asciende a ciento veinte dólares. Además de en Guayas, las pruebas también se las podrán realizar en los laboratorios ubicados en Pichincha, Azuay, Tunguragua, Manaví, Loja, Cañar y El Oro. En caso de que el resultado sea positivo, los laboratorios deben informar al Ministerio de Salud para que sometan al paciente a un cerco epidemiológico que impida la expansión de la enfermedad.